En diversas ocasiones hemos escuchado que nuestro anime o manga favorito tendrá una adaptación live action, y lo esperamos con entusiasmo solo para ver como dicha adaptación es un completo desastre. Sin embargo, no siempre es así, es por eso que hoy les traigo el top de los 8 mejores live action del anime y manga, para que no te aburras en tu casa. Así que contén el aliento, trata de no salir de casa y prepárate, porque habrá spoilers. Yo soy Leonitor, y sin más, es hora de empezar. Iniciamos este top con el puesto número 8 protagonizado por Nana, que narra la historia de dos chicas del mismo nombre, pero muy diferentes entre sí. Nana Komatsu es una chica enamoradiza y supersticiosa, a tal punto que piensa que su nombre le trae mala suerte. Después de una larga historia de amores y desamores, finalmente encuentra al que cree que será el chico de su vida, Shouiji Endo. Pero este se va a Tokio a estudiar para los exámenes de ingreso. Nana Osaki, por el contrario, es una chica de carácter fuerte e independiente. Es cantante de una banda punk llamada Black Stones, y tiene una relación con el bajista de dicha banda, Ren Honjo. Sin embargo, Ren decide abandonar a la banda y a Nana para irse a Tokio con otra banda llamada Trapness. Y por causa del destino, ambas Nana se conocerán en el viaje de tren destino a Tokio, que ambas emprenderán por distintas causas. Más tarde se convertirán en compañías de piso y compartirán muchas vivencias, tanto alegres como tristes, en las que se apoyarán la una a la otra. La trama de Nana es del estilo romántico musical, y la adaptación de la historia es bastante simple. No digo que es mala, pero si eres fan del manga, no creo que te vaya a gustar mucho. Definitivamente está muy resumida, de tal forma que cualquier persona la puede entender, aunque los momentos más importantes del manga son adaptados de una forma genial. La música es muy pegadiza, por lo que siendo una película que gira sobre la música, se podría decir que cumplen con su cometido, además de que es muy fácil de entender para todo el que la ve. Pero si eres un fan acérrimo del manga o anime, te recomiendo que mejor la veas con pocas expectativas. El puesto número 7 está a cargo de Usagi Rob, que nos narra la historia de Daikichi, un hombre de 30 años que vuelve a casa por el funeral de su abuelo, donde conoce a Rin, una niña de 6 años que resulta ser la hija ilegítima de su abuelo con una mujer desconocida. La niña es una vergüenza para todos los familiares, y nadie se preocupa por ella. Es por eso que Daikichi, molesto por la actitud de sus familiares, decide quedarse a cargo de Rin, a pesar de ser soltero y no tener experiencia con los niños. Y mientras Rin se convierte en parte de su vida, Daikichi descubrirá lo duro que es criar a un niño solo. Muchos pueden pensar que las mejores adaptaciones o las más fieles a la obra original, son aquellas que pertenecen al género romántico o de comedia, pero les sorprendería la cantidad de veces que esto no ha sido cierto, pues muchas de las expresiones usadas en el anime no se ven bien en los life action y resultan penosas o hasta molestas, afortunadamente ese no es el caso de Usagi y Rob. La historia de Usagi no tiene casi ningún cambio en cuanto al orden de los acontecimientos, pero sí hay cambios en los personajes, ya que algunos son omitidos y otros tienen más importancia de lo que deberían. Otra cosa que debo resaltar es su apariencia y personalidad, pues algunos son una calca del anime, pero otros son bastante diferentes. Por otro lado, el mayor cambio en este life action es que está más dirigido hacia el drama, dándonos un enfoque diferente de la historia, por lo que deberías considerar tener listos unos cuantos pañuelos. Ansatsu Keoshitsu es el dueño del puesto número 6 y nos habla sobre un alienígena que ha destruido la mitad de la luna y ahora ha llegado a la tierra con la amenaza de destruir el planeta si no es asesinado para el siguiente año. Sin embargo, él también exige ser profesor de la clase que se encargará de matarlo, a la cual enseñará todas las formas posibles de acabar con él. Y para motivar a los estudiantes, el gobierno ofrece una recompensa de 10 billones de yenes para quien consiga matar al extraterrestre llamado Koro Sensei. Uno de los principales miedos que tuve al escuchar de esta película era el cómo iban a personificar a Koro Sensei, pues al ser una criatura tan poco ortodoxa no creí que lo hicieran bien. Pero vaya sorpresa que me llevé cuando vi el producto final, pues la forma en que lo diseñaron encaja de forma perfecta en la película, de tal forma que incluso olvidas que es un efecto por computadora y te metes en la historia. Por otro lado, aunque la historia de la película sufrió muchas modificaciones por cuestiones de tiempo y algunos enemigos o eventos son pasados por alto, la película no sufre ningún cambio en la trama y lo puedes entender aunque no hayas leído el manga o visto el anime. Sin embargo, lo único malo de la película es el protagonista, ya que a diferencia del anime y manga, aquí lo ponen como un tonto que no puede hacer nada bien, lo cual deja una ligera molestia en aquellos que hayan visto los formatos anteriores, pero este no es impedimento para poder disfrutar de la película. En el puesto número 5 tenemos a I am a hero, quien nos habla sobre Hideo Suzuki, un dibujante de manga que no ha logrado despuntar en su carrera y se ha quedado estancado en su primera creación, lo que provoca que sus historias y personajes sean sosos y aburridos. Su continuo fracaso ha provocado que su novia sea arte de él y lo eche de la casa con nada además de su rifle y la licencia para portar armas. Al día siguiente vuelve a su casa para reconciliarse con su novia, pero lo que encuentra ahí es un monstruo que busca atacarlo, es entonces cuando se da cuenta que todo Japón está envuelto en el caos y deberá dejar a un lado su debilidad y superar sus miedos si quiere sobrevivir. I am a hero es un manga que desafortunadamente nunca recibió anime, pero como premio de consolación nos dejaron su live action, el cual está muy bien hecho, pues aunque algunas cosas son hechas a un lado y las formas en que se conocen los personajes son diferentes, esto no tiene ningún efecto en la narrativa de la película, de hecho son estos cambios los que provocan que la película tenga una mejor fluidez y nos interesamos por saber qué pasará después, además de que logra hacernos emocionar con sus increíbles escenas de acción, las cuales parecen ser una copia exacta del manga, aunque lo cierto es que esta adaptación se toma muchas libertades con respecto al manga, pero aún con eso créeme que no te arrepentirás si le das una oportunidad. El puesto número 4 es ocupado por Gantz, que nos habla sobre Kei Krono, un chico arrogante y cobarde que solo se preocupa por sí mismo, pero un día se ve involucrado en un accidente de tren, donde él y su amigo Kato mueren, esto debería ser el final para ambos, pero de repente aparecen ilesos en una habitación vacía donde hay más personas igualmente desorientadas, y una enorme esfera negra la cual les explica que ahora deberán pelear contra extraños alienígenas usando un traque que les otorga superfuerza y pistolas especiales si quieren seguir con vida. Gantz es un anime que sin duda debes haber escuchado de él como mínimo una vez, y si ya lo has visto o leíste el manga debes haber experimentado una gran incertidumbre con respecto a los villanos, pues no es muy fácil que los locos y extraños diseños se vean bien en una película, pero nuevamente Japón nos sorprende dándonos una copia casi exacta de todos los villanos, por otro lado, a pesar de que la película tiene la acción y gore característica del anime y manga, lo cierto es que muchas de las escenas que contenían demasiada violencia fueron eliminadas, y en sí es una versión más suave del material original, por lo que se podría decir que este es un punto malo en la película, sin embargo, los actores, lugares, narrativa y personalidades son una copia casi perfecta del material original, por lo que podrás disfrutar de esta película aunque no hayas visto el anime o manga, y es perfecta para introducirte al maravilloso mundo de Gantz. Detroit Metal City es quien se lleva el puesto número 3 al contarnos la historia de Soichi Nehishi, un joven tímido que sueña con llegar a ser un gran cantante de música pop romántica, es por eso que decide mudarse a Tokio y asistir a la universidad donde se encuentra con Yuri Aikawa, de quien siempre ha estado enamorado por compartir los mismos gustos musicales, un día él decide audicionar para una banda y termina quedándose con el puesto, pero esta banda no es lo que él pensaba, ya que su música está orientada hacia el metal, y ahora él se ha convertido en el vocalista de la banda, llamado Johannes Krauser II, de quien se rumoran muchas cosas malas, como el haber asesinado a sus padres, ser un terrorista o violar a todo lo que se le ponga enfrente, es de esta forma que Soichi deberá aprender a lidiar con sus dos vidas sin que lo descubran. Puede que la sinopsis suene más seria de lo que es en realidad, ya que la película se centra en las disparatadas aventuras de Soichi al tratar de ocultar su identidad, las cuales son completamente graciosas, a tal punto que te estarás partiendo de la risa la mayor parte del tiempo. La historia es bastante fiel al anime y manga, aunque eso sí, algunas de las escenas sufrieron un poco de censura, por lo que los chistes son un poco más suaves, pero no por esto la película es mala, simplemente es un poco más familiar, aun con eso la esencia de los personajes y la historia sigue ahí, por lo que si el anime o el manga te gustaron, esta película te va a encantar. El puesto número 2 es para Kiseiju, que nos muestra a un joven de 17 años llamado Shinichi, quien vive con su madre en un barrio tranquilo de Tokio, una noche criaturas similares a gusanos llamados parásitos aparecen en la tierra, haciendo huésped a los humanos al invadir sus cerebros, entrando a través de los oídos, la nariz u otros orificios, uno de estos parásitos intenta entrar por el oído de Shinichi mientras duerme, pero no tiene éxito ya que le está usando auriculares, por lo que decide otro camino para entrar en su cuerpo y alcanzar el cerebro, su brazo derecho. Pero debido a que Shinichi puede evitar que este parásito llegara a su cerebro, este queda limitado y completa toda su maduración en el brazo invadido, haciendo que ambos seres conserven su intelecto y personalidad. Sin embargo, el plan de los demás parásitos es matar a los humanos, y al darse cuenta que Shinichi aún conserva su conciencia, ellos tratarán de asesinarlo antes de que se interponga en su camino. Al escuchar de esta película, creí que sería una más del montón, pero me llevo una grata sorpresa al ver lo bien hecha que está, comenzando por los efectos de la mano derecha y los parásitos, pues en ningún momento desentonan con el ambiente o los escenarios, y se ven bastante reales. Pero debo advertirles que se tomaron demasiadas libertades con la historia y su línea temporal, ya que algunos eventos que debían ir al final suceden en la primera mitad de la película, e incluso algunos personajes son omitidos por completo, aunque eso sí, los principales mantienen su personalidad. Pero no te confundas, lejos de que esto sea algo malo, el que cambien el orden de las cosas hace que la película sea más dinámica y emocionante, a pesar de que la violencia no es tan explícita como en sus anteriores adaptaciones, por lo que el gore y la acción son menos de lo esperado. Aun con eso, la historia mantiene la emoción e interés del manga, por lo que deberías darle una oportunidad. El primerísimo lugar es ocupado por Bokudake Gainai Machi, que nos cuenta la historia de Satoru Fujinuma, un mangaka frustrado que trabaja repartiendo pizzas. Además, cuenta con una especie de poder. Cada vez que algo malo está por pasar, tiene un déjà vu, y esto le da la oportunidad para poder evitarlo. Un día, tras ser incriminado de un asesinato, su poder lo lleva hasta 1988, justo antes de que una serie de niños de su clase fueran secuestrados, por lo que ahora hará todo lo posible para cambiar el futuro. Debo aclarar que estoy hablando de la serie de 15 capítulos, si no de la película. Dicho esto, continuemos. La historia en esta adaptación es magnífica, pues la mayor parte es prácticamente una calca, y solo modificaron lo necesario, además de que al final decidieron basarlo en el manga, lo que ha hecho que muchas personas se pregunten si esta serie superó al anime, algo que se escucha muy pocas veces. Por otra parte, los actores también lo hacen muy bien, pues es gracias a su interpretación que podemos empatizar con ellos y tener los mismos sentimientos, ya que habrá partes donde lloraremos, reiremos y nos emocionaremos, además de que estaremos enganchados a la serie desde el primer capítulo. Y al terminar de verla estarás tan emocionado que incluso saldrán lágrimas de tus ojos, haciendo a Boku, Dakegai, Naimachi, uno de los mejores live action del anime o manga. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte, activando la campanita para que te notifiquen cada que soa un nuevo video. Y si quieren conocer a más gente con sus mismos gustos, únanse a la familia Deku, donde encontrarán recomendaciones de anime y manga. Dejaré los enlaces en la descripción. Escribe en los comentarios si estás de acuerdo con el top o si cambiarías de lugar a alguien. Yo los leo y los espero. Soy Eliminator, hasta luego.